¿Cómo se llama el país más lindo del mundo? ¿Cómo se llama el país más lindo del mundo? ¿A dónde nace la mujer más linda del mundo? ¿A dónde nace los hombres más cachimones del mundo? ¿A dónde nace el compadre maricón en todos los días también? ¡No! Este video voy a decir, ¿verdad? Bueno, un poquito, vamos allá, por cierto Bueno, yo recuerdo que es un policía por la sede El que representa, el que representa a la propuesta de la policía ¡Ojo ahí! ¡Arriba la bandera, salvo de ella! ¡San! ¡Ojo! ¡San! ¡San! ¡Ojo! ¡San! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la mañana! ¡Gracias!